Amarte así Te aprovechas porque bien que sabes que yo sí sé querer Amarte así es una confusión, lastima el corazón Descargar mis sentimientos para saber si dices la verdad o juegas a la... Hija, estamos celebrando tu boda. ¿De qué te ríes? Margarita, por favor, ¿qué te pasa? Perdóname, Francisco, pero es que los nervios y las manos no... No... no me tiemblan. Y las piernas sí. Y luego... y luego me la ríes. Sí, sí. Eso fue por lo... por los tequilitas que nos estuvimos tomando. Por eso ya no te tiemblan las piernas, ¿verdad? Hijo, no creo que podamos continuar con esta ceremonia. ¡No! ¡Falta mi boda! Hágame la pregunta. Pregúntenos a mi novio y a mí. Está bien, está bien, hija. Primero comenzaremos con esta pareja y luego veremos qué hay de la otra. ¡Pregunta ya, padre! Ya, hija, ya, tranquila. Eh... Ignacio Reyes, ¿aceptas por esposa a... Sí quiero. Hijo, aún no di el nombre de la muchacha. Es que no puedes esperar. No, no puedo esperar más. Sí quiero como esposa a esta mujer. A Margarita Lizárraga. ¡Genio! ¡Porfis! ¡Tienes que aparecer! ¡Genio! ¡Porfis! ¡Tienes que aparecer! ¡Genio! ¡Porfis! ¡No aparece, frijolito! Es que tú no pides conmigo. Si lo pidiéramos los dos, el genio nos puede escuchar. ¡Órale! ¡Genio! ¡Porfis! ¡Tienes que aparecer! ¡Genio! ¡Porfis! ¡Tienes que aparecer! ¡Genio! ¡Porfis! ¡Tienes que aparecer! ¡Esto es una vergüenza! ¡Haga algo, padre! Es que no sé qué hacer, señora. Es la primera vez que me sucede esto. Todo es culpa de los tequilas. ¿Qué haces, Ignacio? ¿Qué haces? ¿Te volviste loco? ¡Sí! ¡Loco de amor por Margarita! ¡Por eso me quiero casar con ella! ¡Ya basta, Ignacio! ¡Basta! Me voy a ver obligado a... ¡Te vas a ver obligado a aceptar la verdad! Muchachos, por favor, no se peleen. ¡Usted no me venga con sermones! ¿Ahora alguien me puede explicar qué es esto de los tequilas? Perdón, Francisco. Lo que pasa es que antes de venir a la boda... No, discúlpame, discúlpame, Margarita. A mí se me ocurrió darle algunos tequilitas para que se calme. Y yo también tomé. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se envuelve al negocio? Desmáyate. Un buen desmacho se entenderá la boda. ¡Desmáyate! ¡Ay! ¡Ayúdeme! ¡Siantal se desmayó! Todo es por su culpa. Esto es obra suya. ¡Disculpe! ¡Pobre mi niño! ¡Por su culpa! ¿Te sientes bien, Margarita? ¿Eh? Me siento un poquito mareada. Sí, además. ¿Cómo es posible que le debe tomar antes de la boda, Adela? ¡No la regañes! ¡Ay, basta! No, no. Ven aquí, ven aquí. Adela es mi comadre. No, no la regañes a ella. Yo... Es mi culpa. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Francisco, Francisco, por favor. Te pido que utilices la cabeza para manejar esta situación. ¿Con qué derecho usted me pide algo? Esta. Esta es la familia que usted abandonó. Mi hermano besando a mi futura esposa en el altar frente a Dios y en mi boda. ¿Qué pena? ¿Seguirás siendo un pobre? ¿Qué creen tonterías? ¿Quieres que le pegue? ¿Quién me va a pegar? No, Toño. Mejor no le pegues porque es una niña. Tienes toda la razón, frijolito. ¿Sabías que mi papá y tu mamá no se casaron? ¿No se casaron? No. Y tú vas a seguir siendo un pobretón. Porque el dinero de mi papá ya no será para ti. ¿Y tu papá no es mi papá? No. ¿Y tu mamá? Yo no quería que fuera mi mamá. ¡Mami chula, mami chula! Ya voy. Dime, ¿qué arreglaste con la vieja traidora? No arreglé nada, Gregorio. Te lo juro que no. Lucrecia me dijo que habló contigo. ¿Quieres traicionarme? No, Gregorio, ¿cómo te voy a traicionar a ti? No. Si los mejores negocios que tengo, los tengo contigo, por favor. No me convences. Así que dime la verdad. Ok, pero suéltame ya. Lucrecia quiere seguir adelante con la muerte, Ignacio. Te conozco. Por dinero eres capaz de traicionar a Dios. Sí. Muy bien, a Dios sí. Pero a ti no. A ti no, carnal. ¿Somos amigos o no somos amigos? No me traiciones. No me traiciones y anda con cuidado. ¿Está claro? ¿Qué no sé? Si me mientes, te mato. ¿Cómo te sientes? Muy mareada, Francisco. No debí tomarme ese tequila. Me siento muy culpable por todo lo que pasó. Hablé con el padre Salvador. Postergé la boda. Ignacio tuvo la culpa de todo esto. Ni la bebida ni tú. Él fue el que te besó. Y eso fue un verdadero escándalo. Me siento muy mal. Me quiero ir a mi casa. Reprogramé la boda, Margarita. Nos vamos a casar tú y yo dentro de unos días. Francisco, escúchame. No, escúchame tú. Tú no tuviste la culpa de que mi hermano me avergonzara en frente de todos los invitados. Por favor, trata de entender que yo no... Yo no tengo nada que entender, Margarita. ¿Por qué quieres ser tan comprensiva con la persona que arruinó mi boda? También fue mi culpa. Yo no paré de reírme todo el tiempo. Sí, pero contigo es distinto. Porque a ti te amo. En cambio, Ignacio trató de engañarnos a todos con esa idea de la boda doble. Te ruego que pienses. No te dejes llevar por la pasión. No, Margarita. Ignacio no tiene perdón. Y yo no lo disculpo. Ahora sí se las va a ver conmigo. ¡Lo odio! ¡Odio a esta idiota! ¡Lo odio! Por favor, si no piensas, perderemos el negocio. ¿Qué quieres que piense? ¿No te das cuenta que ese cretino besó a Margarita delante de todo el mundo? También la besó delante de Francisco. ¿O crees que eso no traerá consecuencias? ¡Que me importa lo que piense Francisco! Yo no voy a permitir que mi negocio se arruine porque a una sirvienta se le cruzó por el camino, Ignacio. Si no te calmas, te daré un baño de agua fría para que te calmes. ¿No te das cuenta que mi negocio se me va de las manos? ¡No, no debemos dejar que se case con Margarita! ¿Y qué haremos? No lo sé. Tampoco podemos matarlo antes de que te cases. Porque entonces perderemos su dinero. Estamos perdidas. Tú y yo estamos muertas. ¿Te vas en un día como hoy? ¿No viste lo que pasó en la iglesia?